Luis Mario Torres Escobar, ganador de La Vozquit 2015, se sigue ganando el corazón de los colombianos. La Vozquit en su segunda temporada hubo un menor que se robó el corazón de todos con su gran talento, Luis Mario Torres Escobar, Luis Ma, un guajiro que con tan solo 11 años logró adjudicarse el primer puesto en uno de los shows más vistos en Colombia. El talentoso Luis Ma es recordado por sus tremendas interpretaciones de música vallenata, sobre todo cuando interpretó Obsesión en la final del programa, conmocionando al país entero y dejando en alto el folclor. Luis Ma ya no es un niño. Sus videos cantando y tocando el acordeón se volvieron virales en las diferentes redes sociales. En uno de ellos explicó que todos los premios que ganó en el concurso los ha sabido aprovechar al máximo. El talentoso Luis Ma siguió en el camino de la música, en el género del vallenato, y siguió creciendo en el mundo del espectáculo, haciendo múltiples interpretaciones dentro y fuera del país. En aquel momento Luis Mario hizo parte del equipo del cantante Andrés Cepeda, quien le ayudó mucho para su carrera profesional en la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!